Bueno, a ver, atención, sentate porque te lo dijimos al principio del programa. Fin de año se precipitan proyectos y obras, ¿no? Estuvimos en el estudio del arquitecto Oscar Escurra. Un estudio que, bueno, que viene con sangre joven empujando de atrás con profesionales muy jovencitos recién recibidos y guiados por Oscar Escurra con alta trayectoria ya en nuestra región. Bueno, en este caso nos van a presentar un proyecto para el barrio Cerrado Dos Lagunas, aquí, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, a pocos kilómetros, sobre el área de los countries de nuestra ciudad. Lo importante es esto, actividad privada que se pone de manifiesto y una obra que va a estar ejecutándose durante todo este verano. Se trata de un centro comercial a cielo abierto. Bueno, Oscar, a ver, un proyecto distinto han encarado. Exactamente, esto tiene su origen, surge de la idea del propietario del country Dos Lagunas y su socio, que es el señor Mieres, de darle un poco repuesta a las necesidades comerciales de abastecimiento que tenía todo el entorno de countries de la zona sobre la autopista Santa Fe Rosario. Nos sugieren la idea de cómo materializar un centro comercial para provistas y la propuesta que se nos ocurrió es tomar acentuadamente que rescatar el entorno de espacio abierto y contraponiendo a los centros comerciales que comúnmente se asientan dentro de espacios urbanos y surge esta idea que entendemos que es la mejor propuesta para asentarla en un espacio verde como es el entorno de country. Para ver, aquel que viajó, uno lo podría asimilar a lo mejor a los lugares chiquitos como Pinamar Norte o Cariló, esos lugares a escala humana, ¿no? Claro, un poco la propuesta surge de ahí porque son centros comerciales que ya están probados, que han sido exitosos, son exitosos. Y acá le buscamos un criterio un poquito más allornado, más contemporáneo a la situación y además tratar de dar la sensación de frescura, de crear un lugar apacible. Cuando vos te pones a proyectar un centro comercial de esta naturaleza, vos te pones también del otro lado del comerciante, el empresario que puede ir ahí, que puede invertir. ¿Hacen ese juego? Sí, seguro. La idea fue el éxito o la garantía de este lugar también se basa en la superposición de actividades porque no solamente lo pensamos como un centro de provisión, sino también como un lugar que puede ser para recreación. Tiene un anfiteatro, un pequeño anfiteatro, un lugar de bar donde poder ir a tomar algo, pasar un buen momento, leer una revista, kioscos. Entonces, generar un lugar de encuentro, que no sea solamente un centro de provisión, compra y venta de productos y de un pasaje del usuario que sea veloz, sino la idea es que permanezcan. Los materiales los pensamos básicamente en cajas que son volúmenes bastante prismáticos, bien modulados con un nuevo ladrillo RETAC a la vista. Y bueno, después maderas de dex, pisos de dex. Y mucho vidrio. Y no mucho más, mucho vidrio. La idea es entregar una estructura básica y que después le agregue su aporte el inquilino. La preocupación, que sí ahí vamos a poner mucho acento, es todo el ámbito exterior. La forestación juega un papel muy importante. ¿Y ya imaginaron un monto o todavía no están en ese tablo? Estimo que rondará los 2 millones de pesos. ¿Tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución, la idea es tratar de fin de marzo, cuando un poco la gente ya se reintegra a la actividad del año, hacer la apertura comercial. Bueno, ¿cuánto juegan en este nuevo proyecto la sangre joven? A ver, ¿cuánto es? Influye muchísimo, muchísimo. Uno ya está viendo un poco la arquitectura que tiene que dejar y los chicos, los jóvenes, gracias a Dios, mérito de las facultades del medio, la universidad estatal, católica, largabuenos profesionales con ideas nuevas, la imposición de la arquitectura contemporánea y los chicos un poco, gracias a Dios, te empujan. Bueno, ¿cómo empujan los chicos? Y qué lindo estudio, ¿no? A ver, excelente ubicación del estudio ahí, frente a lo que es el Parque Sur, en un edificio. Ya te querías quedar ahí. No, buenísimo. A cada oficina que vamos, él quiere quedarse ahí con cifras. Pero porque leí tú, una, mira, tú, un paño vidriado a lo que es el Parque Sur, una imagen bárbara, este, Lagos del Sur se llama, el edificio emprendimiento de la gente de CAM, construcciones, están al lado, desarrollando el Lagos del Sur 2, pero muy lindo. Y muy lindo estudio, porque gente joven, chicos de 30 años, ahí cómo empujan, ¿no? Y un poquito menos, ¿no? Ahí me dio más que alegría verlo a el hijo del pediatra de mis hijos, que durante años lo vimos crecer juntos, al doctor Nesquiel. Igualito, igualito. Igualito, así que felicitaciones a Raúl y a su esposa, bueno, el orgullo de ver un hijo profesional ya encaminado. Bueno, y vamos a volver porque tienen otros emprendimientos, el estudio del arquitecto Escurra. Así que, bueno, a ver, imágenes del centro comercial, vamos al corte y volvemos con otra nota en Cifras por TV. ¡Excuse me! ¡Suscríbete al canal!